De nuevo Timuabuga, bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos brudis. No olviden suscribirse y darle a me gusta para no perderse las demás cosas genialosas. Y llegó el día de subir, posiblemente, a todos los asesinos a Tuneo 45. Así que empecemos con eso. De hecho, tuve todas esas fórmulas porque ya está el I más D de Alianza a través de Kike. Y pasé el cataclísmico. Quiero subirlos para intentar el demencial. Yo creo que está fuera de mi alcance, pero... No lo sé, digo, con ellos a 45, podría ser que sí lo logre. Ah, él ya lo tiene. Me faltaban solo dos entonces. Solo dos personajes a Tuneo 45. Que es el canasta galáctico. Ah, qué bueno que hay. Materiales. Demonios. Ahí está, canasta galáctico a Tuneo 45. Su poder ya subió a 138.226. Y todavía le falta estar en 7.7 estrellas, ¿eh? Potentísimo. Y ahora vamos con... El Piolín Shinobi. Ok. 97 mili. No me digas que no tengo átomos. No puede ser. No. No puedo creerlo. Necesito átomos de... Debe haber aquí en los reatomizadores. Necesito conseguir átomos. No lo puedo creer. Oh, no. Solo hay cinco. Voy a llorar. Oh, rayos. Esos son muy, muy poquitos átomos. ¿Qué voy a hacer? A ver. En el reatomizador nuclear nos tocará algo del bosque. Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Oh, qué triste. ¿Cuánto del bosque tengo? 199 literal. Fue lo más bajo casi. 199 del bosque. No puedo creerlo. ¿Aquí me saldrán personajes del bosque? Espero que sí. A ver, veamos. ¿Me salió alguno del bosque? Ok, box. Con 25 giros de esa ruleta. Ah, ok, no. Me salieron más. 300. Bueno, no estuvo tan mal. Entonces es día de girar la ruleta diaria. Imagínate que yo me esté gastando todo esto. Y que vayan a cambiar. Que vayan a cambiar la ruleta diaria. Que se pueda aprovechar súper bien. Que no lo creo, ¿eh? Chances solo van a agregar unos cuantos personajes más. Pero de los que ya tenemos seguramente. En 7.7. Creo que este es el video en el que voy a girar más ruletas de la historia de Mugabuga. Pero no. De todos modos no creo alcanzar lo que quiero. No, es muy poquito. Me faltaría muchísimo. Qué triste. Vean. Literal, con todo eso, solo 2.983. Oh, demonios. Pero oye, aquí nos muestra todas las maneras en las que podemos conseguir ahorita átomos. Bien. Esos son 300. No está nada mal. Fueron las de Opat nada más en este momento. Ajá. Ok, ok, ok. Y acá también tenemos al Tash Yokai. ¿Cuánto me costó eso? No me costó un dineral, ¿verdad? Ya ni vi cuánto me gasté. Yo solo lo estoy comprando a lo bruto. Fabuloso. Vamos. Bien. Me están saliendo de todas. O sea, me están salvando ellos. Me están salvando completamente. Oh, Mike también será de... ¿Del bosque? No lo sé, ¿eh? No lo sé. Pero voy a seguir con esto. Qué bueno. Esto sí me ayudó bastante más. A ver, ¿cuántas llevo? Uf, me falta muy poquito. Bien. Y entonces lo que queda es irnos al acto final de esto. Al que dé más. Miren. Esta... Este da buenas piezas, de hecho. 51 piezas. Ok. ¿Cuánto dan los otros? A ver. De 8 a 13. Ok. Ahí tenemos casi... Creo que vamos a tener que gastar hasta en los que den menos. Oh, Dios santo. Está bien. También en el del box, que era este. Lo que hago por subirlo en este video. Es que se juraba que ya lo iba a subir súper fácil. Maldita sea. ¿Cuánto me falta? Ahí también está esto. ¿En serio? ¿Está la campaña? Ah, necesito al box lunar en 5 estrellas. ¡Qué asco! Completamos estas cosas. ¿En qué nivel vamos? Necesito terminar este pase. Quiero que sea el primer pase que termine. Si lo termino, me voy a comprar el de 650 para 10 giros más de ella. O si estoy cerca, pues. Me compro ya eso. Oh, tan cerca. Tengo 6.000 átomos. 300 más. Vamos. Sí se puede. Tendré que gastar entonces en esto. ¿Cuántos me tocan? ¿Cuántos me tocan? 38. No estuvo nada mal. Uno más y ya. De estos que me dan más. Lo logramos, Tim. Lo logramos. Y 40. Bien. 200 átomos. Ok. ¡Vamos! Violin Shinobi. Sí. Llegó a los 100.000 de poder. Buenísimo. Intentemos esto. ¿Puedo subirlos un poco más? No a nadie. Me encantaría tener al triturador sicario. Sería súper diferente si lo tuviera en 7.7. Vean. Lo tengo todavía en 6. 6.4 estrellas. No lo puedo creer. Y aún así, revientan estos. Ok. Retiro lo dicho. Está increíblemente asqueroso esto. Fabuloso. Vale. Uf. Cúralo. Bien. Los combos son los que hacen realmente daño con ellos. ¿Vieron? Los que hacen mucho más daño de todos. Fabuloso. Y. Es el especial. Bien. Combo poderosísimo. Oh, bien. Oh, vamos. Dos reducciones. No. Necesito poner esto. Ahí está. Pero no lo podemos destruir. No lo podemos destruir hasta que... Oh, demonios. Porque tendríamos que destruirlo en este... En este mismo momento. Maldita sea. Ah, qué triste. Sí. ¿Por qué revive? ¿Por qué revive? No lo planifiqué bien, Timugabuga. Sí. Está bien. Lo siento. Ok. Ahí está. Vamos. La primera vez que intento este demencial. O ya lo había pasado. No recuerdo, la verdad. Poderosísimo. No, por favor, ya no me ataques más. Necesito curar ahora mismo. Antes de usar el especial. Tristemente lo debo de curar. Ahí está. Ok. Ahí está. Bien. Uf. Uf. Maldita sea. No, no. ¿Qué hice? Yo quería usar el especial contra él. Qué demonios conmigo. Oh, rayos. Ok. Vamos. Yo creo que... Así. A ver. Ahí está. Ahora el más perroncísimo de los ataques. Vamos. Eso. No. No. No tengo el especial. Era el especial. ¡Sí pude! Oh, pensé que no lo iba a lograr en este. ¡Sí! No, record. Ah, perfecto. No salió perfecto, Tim. Apenitas. ¡Ja, ja! ¡Eso es! Y terminamos esto. Nos dan esto increíble. Cuatro artilugios épicos. Buenísimo. Ah, otros cuatro más. Neta. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ok, pues. Funcionó. Subirlos. La verdad, ayudó muchísimo a subirlos a Tuneo 45. Solo vean el poder que tiene este canasta galáctico. Cuando ya lo tengan 7.7, será una bestia. Creo que... ¿Va a pasar a Sam Zombie? Chance no, porque Sam Zombie no tiene los artilugios bien a 16. Él ya los tiene a 16, de hecho. ¿Quién sabe? No he visto. Según yo, Sam Zombie todavía es más fuerte, ¿no? De stats. Pues lo logramos, Timugabuga. Muchísimas gracias por darle me gusta por sus comentarios. Geniales. Y entonces cuídense y nos vemos en el siguiente. Eso es todo, amigos. ¡Bip, bip! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.